Vale cabales, a ver, está todo bien, más o menos Vale, ahora mismo es que estoy en Twitch y Youtube a la vez Así que espero que esté yendo todo bien Espero que esté yendo todo jodidamente bien A ver, parece que se escucha Escucha bien Vale, en Twitch se ve bien Vale, parece que está todo bien, así que vamos allá ¿Qué tenemos que hacer? Dije que iba a jugar al diablo, pero es que llevo una viciada a este puto juego increíble, tío Así que En principio está todo bien, es que tengo miedo, tío Tengo miedo, eh En principio está todo bien Vale, vamos a ver qué hay que hacer Nada, sigue el paso de las montañas Aquí nos los hemos cargado a todos Cuid, por aquí, a ver Que no he ido antes, yo creo No, por aquí no he ido Hostia, son unos cuantos, eh Vale, eh Decidme qué tal se ve y demás, chicos Vale, a ver Aquí Pensé que era de los míos, tío Vamos a poner el chat Vale Hostia, no esperaba este combate Voy a poner aquí No sé si es cosa mía O el directo Entonces, qué es No sé No sé Vale Vale Vale, en Twitch Se ve que flipas Pero en YouTube Hostia, no puedo llegar por Will, tío No preocuparse Vale Vale, en YouTube también se ve bien Pues venga Vamos a ir Vamos a ir Y fía, no, tío Y fía, no, tío Es que es verdad que va un poco lagado Pero lo que es No el stream Sino el ordenador Pero de hecho el juego me va bien Así que Voy a quedarme viendo lo de Me saco aquí el chat Me saco aquí el chat de Twitch Y ya está Vale Vale Un poco de curación Vale 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 No puedo hacer nada No puedo hacer nada ¿Está desarmada? No, no, no Está moribundo Me cago en la puta Me cago en la puta Vale 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 Tienes que irán a la puta Tío, me han metido una violada Pero increíble Increíble, tío Vamos a dejar esto Vale No sé, es que voy a ir al mismo lado ¿Dónde está Ceranicos? Vale, vamos a ponerlo ahí Bien Vale Y avanza un poquito, eso es Joder Vale, vale, ahora con Will tiro otro aquí y ya está Dime que se quedan aquí cerca las dos Vale, bueno, da igual Vale 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 Joder Vale Venga Uno menos Uno menos Uno menos Joder Joder Carlach ¿Funcionará para revivirla? No Vaya cagada Vaya cagada Pensé que lo podía revivir Oof Oof A ver A ver Un poquito Voy a tomar por culo Y me da Y me da, tío Qué desgracia Qué desgracia, tío Qué desgracia Es que Es que quiero Es que tampoco estoy cerca de nada Vámonos Vamos a buscar los huevos Enfermería Creche Tal Esto por aquí Dependencias del capitán ¿Dónde pueden estar los huevos? Hostia Will No sé por qué Tío Siempre la hacen focus Claro Ya no es tan gracioso Hacer el focus a Will Ahora que se ha matado él Mierda Vale 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 Bueno, aquí es que ya hemos entrado antes, lo que me extraña es que haya gente, igual ¿Dónde pueden estar, tío? ¿De frente qué tenemos? ¿El aula? Vamos a mirar el aula, tío. Claro, espérate. Hostias, toros que son. Vale, vente aquí. Tú aquí, pero me vas a crear un arma. Aquí. Tú, me vas a hacer... Primero te muevas para atrás. Pues, eso, ahí. Va a tener que venir todos sí o sí. Ahí está. Un poco rata. Pero aquí cada uno... Usa lo que tiene y lo que puede. Vale. Vale. Ahora tú. Vamos a hacer una cosa que nunca lo hacemos. Vamos a darle a lanzar. Y curamos a todos. Vale. 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 Vamos a utilizar hacer anicos. Vale. No. y te escondes. ¿Qué me cuidas, eh? Vale, qué buen combate, realmente. No, esto si no nos voy a lutear porque... ¿A qué? Tontería. No hay nada. ¿Dónde coño estarán los goos de Git Yankee, tío? Es que tendría sentido que estuviese en la enfermería. Tío, por aquí no he ido. ¿Qué va a ser de aquí, no? Hostias, todavía hay más, tío. Uno, dos... Tres... Si, cuatro... Ah, no, solo tres. Es que vengan. Es lo único que puedo hacer ahora mismo, es forzarles a venir y ya está. Es que... ¿Dónde ha ido? Vale, no hay puerta, eh. No la podemos volver a cerrar. No. No. A ver si puedo ir a... Vale. ahora sí esta no sé por qué le falta algo de vida la verdad debe ser por el gas o yo que sé vale tiramos la saeta vía este bien 16 cubramos a todos y fia tío vale acabo de ver un huevo vale 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 van a que ir por aquí no mira ahí hay un huevo no sé como es posible que no haya pasado nada que es este señor ah que soy yo toma todos los huevos tú no 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 me soy un huevo mira tío vete aquí directamente y ya está ya está curado no 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 Vale, y aquí ya no nos queda nada, ¿no? No, ir aquí. Vale, pues vamos a descansar. ¿Quién quiere hablar conmigo? ¿Quién quiere hablar conmigo? ¿Quién quiere hablar conmigo? No, es que es trancada, ¿no? Por lo que sea. Vale Pues la FL parece que quiere mandar guitarra Perfecto Nos vamos del campamento Y nos vamos a... Acabo de escuchar un grito No tenía mucho sentido, la verdad Es por aquí, ¿verdad? Sí A las tierras malditas por las sombras Yo creo que hemos terminado todo, la verdad ¿Quién eres? ¿Cómo? ¿No? 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 No te escucharé más de eso. He servido a Vlacketh todo mi vida. Te encontraré en Boulders Gate. Lézel, toma esto. Los guerrillas de la que te hagan. La Quanith te va a escuchar cuando llegas a sus portales. Voy a ir. Vl- Keep the astral prism close. Ahora, a Boulders Gate. Vale. Hay que hablarla es él, ¿no? Imagino otra vez. Vale. Venga. 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 Dime. Continuando. Me puedo sentir el poder de los Shadows aquí. Pero no parece que me hagan. El Shadows... No parece que... ¿Sabes lo que significa? Ella me ama. Ella debe ser... Tú eres responsable. Te encontrarás una manera. No me dices... Venga, tira allá. Déjate de amasar ni hostias. Claro, por meterte con la hiena. Parece un buen momento de hablar. Vale, perfecto. No. 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 Lo escucho. Ahora que se llama el abdomen. Salud, a la llame de la cim... No hay déjada para ti. Me gustaría introducirte a ti mismo. Tal vez vas a escuchar a la verdadera alma. Están más confiables de la absoluta. Necesitamos un guión a la verdad. Tu mente se conecta, y escuchas una voz grita. La absoluta. Sí. Sí. Muy bien. Nos despedimos. Ven. Te escuchaste. Ven. 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 Que lo veo muy bien. En el lore de... Cagón de puta madre. De... De las diosas y tal Yo pensaba que la Que la absoluta Era De las sombras Pero parece ser que no De las sombras Venga, dale, está Perfecto Hostia, pega, eh Que no sean buenos o malos La verdad, pero lo he visto ahí Puedo ver Buena novela, las me caes bien tú Got to press on Let's make this quick Vale, solo queda este Mira, cada nueve No sé, solo queda este Mira que tampoco quiero yo aquí que me cuentes tu vida, ¿eh? Así estamos ahí, hombre. Hay un frente, creo, ya. Vale. Joder, este tipo de misiones, ¿eh? Vale. estamos ahí ya absolutes cult has gone and grabbed one of zariel's assets a devil and a pack they're locked up in the cult's fortress moonrise towers and you're getting him out ahem clause zed section 13. should promised soul refuse abeyance or neglect i'll make it simple will fails now be a good boy and play fetch pop the more bullshit she pours the more of the mazor gods she makes a mockery of everything not just rot i'd have to one of those no will not you i won't let that happen not ever and it means i always knew what my future held and i don't want to say i didn't develop it it's been a badger's age since i've twinkled my toes a drunk oh it's for the best we can learn a lot from fairy tales refuse him no matter how temp that's but the devil won't just it friend be my mirror what do you see but i will slay their monsters keep them safe but i don't have a clue where to start other than play her games and play by the rule she the only way out is if i can out bargain her we're standing here with nothing but the that without the pack i'm just that it was good good we're supposed to risk our next to get one of her assets okay 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 y lo vamos a dejar aquí por hoy así un poco más pues para ver cómo funcionaba el multi-stream y demás la verdad es que me estoy cayendo de sueño así que nada chicos nos vemos el próximo día adiós